de tema y es que todos nos hemos tenido que reinventar de alguna manera, hemos tenido que cambiar el oficio porque mientras que esperamos que algunas actividades como por ejemplo los eventos y las actividades artísticas se reinicien, los artistas de talla pequeña han decidido ser unos grandes pero en la panadería se han juntado Shati, mi amiga Margie Porras y otros artistas más para demostrarnos que ellos si lo pueden hacer, nosotros los pequeños también los hemos reinventado, ahora somos los encantitos del pan, esta no es la panadería de Pulgarcito ni mucho menos de los traviesos enanitos de Blancaniches, estos extraordinarios artistas de talla baja con Margie Porras y Chatín a la cabeza se han reinventado y ahora son unos gigantes en la repostería, Margie cuéntame cómo te has adaptado a este oficio de panadero, ya sabías algo, no has aprendido todo acá? No, acá he aprendido gracias a mi amiga Leslie, hemos aprendido a hacer la pancita, ahora quiero aprender a hacer todo lo que es dulce. Aquí hemos aprendido a hacer el pan, estamos aprendiendo poco a poco a hacer pasteles. Esto es lo que tú has hecho ¿no? Claro, esto es lo que tú has hecho chatín, a ver. ¡Delicioso chatín! Claro, me estoy reventando porque en sí en sí nosotros trabajamos en circo, mayormente la pandemia fue que nos enchocó bastante a nosotros, no vas a arrepentir en la pancita y es muy rico la empanada. Estoy picando la pía mía mía, yo pico rambia. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No, cuidado, cuidado, cuidado! No, estoy aprendiendo. De los circos a la panadería, eso sí, estos tremendos artistas no dejan atrás su gran taleta. Amigo chatín, para que no extrañes mucho, me quieras hacer un showcito a mí. ¡Ah! 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 ¡Ah-Ah! ¡Ah-ah-ah! ¡Ah-ah! 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 ¡Ah-ah-ah! de talla baja en todo el Perú. Y con este calor que hace se me ha antojado un agua bien heladita. Así que vamos a entrar en esta bodega que se ve bonita para comprarle nuestro agua. Ceñito, un agua, por favor. Ceñito. ¿Perdón? Un agua, Ceñito. A ver, a ver, escucho algo por ahí. A ver, a ver, ¿qué pasa por ahí? Están penando, creo, por acá. ¡Rosario! Oye, tú. Me estás siguiendo mucho, algo sospechoso, mamita. Hemos reinventado a los pequeños. ¡No te creo! Tú sabes que no hay circo, no hay nada. Y que gracias a mi amiga Leslie Cabello que nos ha dado trabajo en la panadería. ¡Qué bueno! ¡Los llamo a mis pequeños! ¡Llámanos! ¡Pequeños! ¡Venga, hijos míos! ¡Ahí está, está, está! ¡Hola! ¡Todos los pequeños están acá! ¡Qué lindo! Presénteme a todos tus amigos que ya los conozco. Te ven, presénteme. Me voy a ir a ti, me piso. ¿Ah? ¡Chatín, me encanta verte! ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, aquí contento, contento, atendiendo la panadería, como tú ya nos ves a todos. ¿Por qué no estoy hablando con esa chatín? ¡Chatín, conocidazo! De mi hijita Vicky, Cesarín. ¡Qué lindo! Y a Carlos y Milagrito de la selva. ¡De la selva, a ver, un bailecito milagro! ¡Ale, vamos, por favor! Y hay algunos bien cachosos, nos dicen, oye, pásame el café que está allá arriba. ¡Ay, amigo! Que no salga, nosotros somos más rápido. ¡Claro, mira! ¿Qué quieres, el café que está allá arriba? ¡Mira, mira, chequea, chequea! ¿Cómo lo haces? ¡El más grande! ¡Ah, pues! ¿De qué tamaño? ¡El frío! Tantos años trabajando con Leslie, que Leslie nos dijo, chicos, ¿en qué están? No había circos, no había eventos, no había viajes, no había discotecas, no me calaceaba allá. Y entonces Leslie nos dijo, ¿pero por qué no vienen? Mira, ¿saben qué? Yo les voy a apoyar. Vengan a la panadería, algunos en la mañana, algunos en la tarde, le atendemos, y bacán, aquí estamos. Ellos son de circo, su hijo, él es hijo. ¿No es circo? Sí. Y él es buen payasa, un buen payaso. Y canta, canta hermoso. Hermoso. Con palabras sencillas, hoy quiero decirte, me gustas de pies a cabeza. ¡Oye! ¡Pero qué hermoso canta! Yo creo que ahí el grupo 5, Harmonía 10, Aguambarín y Samba. No es cierto que es un talento, amiga. Y ella también baila en el circo. Así es. Ella baila y ella es de milagro, la que siempre atacaba en el grupo y él es su esposo. Y él es torero. Él torea pericotes. Esta hermosa historia de reinvención comienza gracias al emprendimiento de Leslie Cadón. La conductora de Encantos del Perú, sin poder trabajar, decidió invertir sus últimos ahorros y transformó el primer piso de su casa en San Martín de Porres en una panadería. Si nosotros mismos, con mi esposo, tuvimos que romper el chanchito y abrir esta panadería, yo dije, ¿qué será de la vida de los encantitos del Perú? En estos momentos de crisis sanitaria, crisis económica, se me desgarraba el corazón pensar en el hecho de cómo le estaban pasando ellos. Entonces decidí llamarlos y proponerles, ¿qué les parece, chicos, si se vienen a trabajar conmigo? ¿Y qué dice la gente cuando viene a comprar y se encuentra con los pequeños? La gente es fascinada, ya los ha visto en diferentes medios, la gente es feliz, quieren que los atienda ellos mismos. Por favor, yo quiero que me tinga Chatín. No, yo quiero que me tinga Marri. Claro. Ahora, mi querida Rosario, te voy a llevar para que veas cómo trabajan los encantitos del Perú. A ver, Ros. ¿Lo ves? ¿Yancarlo ya está listo? Yancarlo es el encargado. Yancarlo es el encargado de colocar los panes. Que ya están listos. Que están listos para que los clientes los puedan adquirir. Yancarlo, ¿cómo te has acomodado este nuevo oficio? Bien, bien, de todo un poco. Tenemos que gastarnos de todo. De gastarnos de todas las cosas, de situaciones, de todo. Lo importante es que estemos bien de salud y trabajito. Gracias a Lady Castillo que nos está dando trabajito y eso. Ahí está. Ahí está. Listo, chicos. ¿Cómo va el trabajo, chicos? Vamos, vamos. Ahí estamos, vamos. Vamos, ¿cómo va el tiempo, chicos? Vamos. ¿Cómo está la masa? A ver. Está muy buena. A ver, muéstrame la masa, Marri. Mira, 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 mira. ¿Te importa el más? Ya sabes, ya sabes. ¡Wow! Vamos a bajar la masa, el pan, la sentire, después la dejamos ahí, mira, reposar, para después hinchar y todo eso. ¿No quieres decir algo más antes? Los reconocidos Chatín y Marri fueron los primeros en reinventarse en este nuevo fin. Y es que la fuerza y la perseverancia no se miden con la estatua. Y ellos son unos gigantes en la panadería. ¿Quieres de yema? ¿Quieres cachito? ¿Cuál has hecho tú? ¿Cuál has hecho? El día de hoy hemos hecho los cachitos. ¿Qué retiro para nosotros? Dame un cachito. Pero no solamente para ti. Para ti y también para tu camarona porque lo veo que tengo hambre. Para el chofer también blanquito. ¿Ah, blanquito? Sí, blanquito. Como te gustan los blanquitos. ¡Orvida el nuevo! A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Han probado o no? ¡Probado! ¡Bravo, chicos! ¡No! Dulcecito. ¡Tuabecito! ¡Calientito! ¡Mmm! ¡Muy bien, chicos! ¡No me te das de nada! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso, Chati! ¡Bravo! 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 ¡Qué delicioso! ¿Y fuentes sabores? ¡Qué delicioso! ¡Este es con coquecito! Así es, coquecito, coquecito. Con jamón y queso. ¡Hacemos varios! De yeja. ¡Manjar también! ¡Manjar! ¡Delicioso! ¡Me ha encantado! ¡Muy bien, Chati! ¡Te estás luciendo como panadero! ¡Oh, bueno! ¡Eso! ¡A su servicio! Ahora sí vamos a seguir hablando con nuestra amiga Margie. ¿Por qué no te has puesto mascarilla, Margie? ¿Qué pasó? ¡Oye! 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 Últimamente te veo tan muy graciosa! ¡Mamita! ¿Cómo vas a comparar con este cuerpo de huevo? ¡Mira este cuerpo caliverio! ¡Qué regia, Margie! ¿Todo natural, Margie? ¡Obvio! A mis 56 años, estoy para enterita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La vida de estos artistas de talla baja ha cambiado por completo. Margie Porras, la recordada actriz cómica de Risas y Salsas, hace más de 15 años lideraba el primer circo de pequeños en todo el Perú. Producto de la pandemia, se quedaron sin trabajo. ¿Ha sido difícil en este tiempo el tema del trabajo? ¡Obvio! ¡Obvio! Tú sabes que yo en julio tenía trabajo fijo con el circo o si no me contrataba. Pero el año pasado y este año no va a haber circo. Y ya pues gracias a Dios la encontré a mi amiga Lesslie. Pero antes de eso yo ya he hecho calle con mi perrito he trabajado en las casas pidiendo colaboración. ¡Yo no tengo vergüenza! Y justo ahí me vio mi amiga Lesslie Cabello y me dijo, oye, ¿qué hacen acá ustedes? ¡Vamos a la panadería! ¡A la panadería! Uy, ya nos puso nuestra ropita, empezamos a vender. Y gracias a Dios estoy agradecida a Lesslie, nos está yendo muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Y finalmente, vamos a la panadería. ¡Vamos! ¡Vamos! Otro pequeño que también ha pasado duros momentos es el querido cómico Chatín, el engreído de Carlos Álvarez Extraño los escenarios, extraño la biblioteca, extraño calatearme, extraño provincia, extraño viajar, viajar para trabajar Se extraña, se extrañan muchas cosas Yo creo que la mayoría de personas que están metidas en el arte espera que todo esto esté ocurriendo Amigo Chatín, para que no extrañes mucho, me quieras hacer un showcito a mí Está todo listo amigos, siéntate mamita, siéntate DJ, ponme la música Cuéntame, ¿de qué te has encarnado hoy día? Bueno, yo me encargué de hacer picar el ají amarillo y ya piqué ya la cebolla Me han encargado para hacer las empanadas Estos son para las empanadas Para que salgan deliciosos Sí, con mucho amor para todo el público que nos van a comprar, en serio Claro, me estoy reventando porque en sí en sí nosotros trabajamos en circo Mayormente la pandemia fue que nos chocó bastante a nosotros Porque nosotros fuimos los primeros que encerrar en la pandemia Y somos los últimos en la pandemia, imagínate Ni siquiera nos han reactivado para siquiera abrir el circo Pero no podemos quedar con abrazos cruzados En la casa nadie nos da de comer Tenemos que salir adelante Y gracias a la ley de caballón nos dieron para tener un trabajito Que su aspecto bonachón no lo engañe Este pequeño en realidad es un gran torero Y durante años ya Carlos se ha enfrentado a la muerte en los ruedos ¿Extrañas la época de torerito? Sí, extraño mucho, ya son casi un año y medio, ya sin torear Ya estamos, wow Esto es la profesión mía, pues Como una profesión de, cada persona tiene su profesión Yo ser torero, wow, eso es un orgullo para mí Pero lo más bonito es que tú también has encontrado el amor aquí en Perú Wow, sí, sí Preséntanos a tu novia que es una hermosa Que vive el amor de pandemia Porque este amor surgió en la pandemia Bueno, díense un besito para la cámara Me voy a alejar Estos pequeñines se han reinventado Y nos demuestran que son capaces de romper cualquier obstáculo Con la enorme fuerza de su espíritu Pues la grandeza del hombre no se mide por su altura Sino por el tamaño de su corazón Y sin duda, ellos son unos gigantes en la panadera En Cantitos del Perú, uno para todos Y todo para uno Una crisis Y es que...